Ven a celebrar la vida, viva la mañana. Y aquí empieza el nuevo día, viva la mañana. Estamos de regreso con Teco Arte 2016. Teco Arte 2016, esta gran propuesta, esta invitación que estamos haciendo a toda la gente que nos está viendo en Guatemala, aquellos que están más allá de las fronteras que nos siguen a través de Centroamérica TV en Estados Unidos y Canadá. Da una invitación puntual. Vengan, disfruten, compartan. Es el arte guatemalteco. Es una gran idea, una gran exposición y ustedes pueden ser protagonistas y multiplicadores de esto que está ocurriendo aquí en el país. Y quiero presentarles, y me da muchísimo gusto, a dos personajes importantes de este gran proyecto. Sebastián Barrientos, que es escultor, y Cristian Cojulum, que es arquitecto. Así es, son personajes, como tú lo decías, Ricardo, importantísimos dentro del proyecto. Y vamos a platicar con Sebastián en primer lugar. Sabemos que eres escultor, pero cuéntanos un poquito más sobre tu trabajo. ¿A qué te dedicas específicamente? Buenos días, Ricardo. Bienvenido. A todo el mundo. Buenos días. Pues, soy escultor, me dedico a producir obras y a exponer. Ese es mi mayor enfoque en este momento. Pues, básicamente, tengo un taller de escultura, donde produzco obras, así como los tecolotes en este caso. Como los tecolotones que estamos viendo. Es un taller que diriges y que hace estas cosas maravillosas, ¿verdad? Es correcto. En mi taller, pues, trabajo fibra de vidrio, resina, resina cristal, metal y bronce. Qué maravilla. Y tú, Cristian, cuéntanos de tu trayectoria. De tu trabajo. Bueno, sí. En este caso, pues, con Sebastián ya tenemos tiempo de que hemos trabajado proyectos artísticos juntos. Y, últimamente, pues, junto con el taller de Sebastián, hemos tratado de integrar la escultura en espacios abiertos. Sebastián está trabajando, aparte, también otros proyectos monumentales. Y en eso, pues, estamos trabajando en conjunto. Y, bueno, se dio este caso de este proyecto de los tecolotes. Quedó muy apto, muy lindo. Muy lindo el proyecto. Y con muchos retos también. Sin duda alguna. Bueno, me imagino, llega Banco Industrial y les dice, bueno, necesito que me hagan 22 tecolotes gigantes de dos metros y medio. ¿Cómo ven el reto? ¿Cómo reciben ustedes esta petición? Bueno, el primer acercamiento fue con el taller, la agencia de publicidad, que me habló y me comentó de este proyecto y me entusiasmó desde un principio, que era del Banco Industrial, que quería hacer un homenaje al ahorro, que es sumamente importante, ¿no? Que a veces lo olvidamos. Y dije, oh, qué increíble utilizar esta alcancía que todo el mundo siempre ve en los mercados, incluso uno lo tiene en su casa, y llevarla a un nivel de escultura monumental. Un gran reto. Trabajamos dos meses. Obviamente es un gran equipo atrás, donde está, por ejemplo, Christopher, Christian, Benigno, muchas más personas que trabajaron en mi taller y comenzamos a producir esto. Esto, obviamente, se entusiasma uno mucho al ver ya las obras produciéndose, pintando por estos excelentes artistas, compañeros míos también, ¿verdad? Y pues eso fue el primer acercamiento que tuve con la agencia de publicidad, luego sabiendo que era el banco, y muy feliz de poder participar y ser la persona que hacía la base para estos grandes artistas que están ahora participando. Una gran muestra. ¿Y cuáles fueron los grandes retos, los desafíos, las oportunidades de aprendizaje que encontraron a lo largo del recorrido al hacer estas obras? Sí, bueno, primero, pues, los tiempos, ¿verdad? Los tiempos y la calidad que debía tener el proyecto, la magnitud del proyecto. Y bueno, ya junto con Sebastián empezar a planificar la logística, que era pasar de una alcancía que se nos dio como muestra, hacia la escultura y de la escultura el prototipo. El prototipo, pues, lleva toda su estructura de metal inicial por partes, por piezas, que luego se ensamblan y luego del ensamblaje, pues, ya se hace el acabado final. Teníamos que juntar el equipo, eso es muy importante, muy importante hablar de un asistente de Sebastián, que es herreo, escultor, artista, Christopher. Y bueno, alguien que fue también clave durante el proceso de producción, fue Benino Salado. Él es fundidor de bronce, él ha trabajado con, aparte de con Sebastián, con otros grandes artistas en Guatemala. Y creo que al final armamos un buen equipo, y eso fue uno de los desafíos, pues, tener el equipo, cumplir, dar la calidad que se tenía que dar. Y bueno, ahí está el resultado, que fueron los lienzos en blanco para los 22 artistas. Le brindamos un fuerte aplauso, por favor, escultores, arquitectos. Es parte de este gran proyecto nacional, lo han hecho realmente de una manera increíble. Felicitaciones a ambos. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Dorota. Es una gran historia que se va a contar todos los días, y que hasta el 24 de julio hay tiempo para disfrutar y para conocer. Nos vamos entonces hacia otro lugar. ¿Qué les parece? Tenemos un video en el que queremos compartir de esta historia. Por supuesto que va a ir industrial, nos está haciendo partícipes a los guatemaltecos. ¡Gracias! 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 Los tecolotes están listos hasta el 24 de julio. Vamos a estar aquí compartiendo con ustedes esta gran muestra, ¿verdad? Es una invitación de verdad, venga con su familia, venga, si usted quiere solo, no importa, porque se la va a pasar bien, se va a entretener viendo estas obras de arte. Además, artistas representantes de diferentes departamentos del país, que están acá dándonos una muestra. ¡Uy, el viento, el viento! ¡Uy, el viento, el viento, el viento! ¡Cuidado que se le vea el tecolote! Yo quiero aportar a esa obra, maestra. Yo quiero aportar con el tecolote. Bueno, ya les hice la invitación. Y yo te iba a decir que todavía hay muchos por ver. ¿Cómo harían ustedes un tecolote? A ver, ¿en qué te hubieras inspirado? Con una palabra que hubieras plasmado, si hubieran dicho, titule la obra que usted quiere poner en un tecolote. ¿Qué hubiera puesto? En una palabra. Esperanza, la tuya. Color Guatemala. Yo, diversidad. ¿Tú? ¡Ay, yo hubiera puesto alegría! ¡Alegría! ¿Tú, María René? Momentos. ¡Bien! ¡Uy, uy, uy! ¡Está muy bien! ¡Momentos! ¿Usted qué hubiera puesto? ¡Tolerancia! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, 24 de julio, entonces hay fechas para disfrutar. Gracias, Banco Industrial, gracias a su cuenta estrella Ahorro Seguro y esta gran posibilidad de venir a descubrir Teco Arte. ¡Nos vamos, chicos! ¡Nos vamos! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Mañana! ¡Viva la mañana! ¡Viva la mañana! Guatevisión presentó